y aquí nuevamente de mi estudio hoy vamos a hablar del tema de los polvos tenemos polvo volátil o polvo compacto la función es la misma la diferencia es el tipo de presentación la función del polvo es fijar y quitar el brillo por lo cual es muy importante si nosotros aplicamos una base aplicar arriba un polvo porque va a ser que no dure durante toda la noche y además que no parezcamos una lamparita cuando nos sacamos una foto esto es algo que nosotros podemos llevarlo en la cartera y retocarlo varias veces en la noche tenemos lo como les decía en polvo o compacto para llevar en la cartera es más práctico el compacto para aplicarlo podemos aplicarlo con brocha o con cisne depende la cantidad que querramos con respecto a los polvos el tema de los colores es un poco más amplio el tema de los colores que con respecto a la base o sea cuando nosotros vamos a comprarlo no hay tanta variedad lo importante que sea lo más similar a nuestro color de piel y si no tenemos el comodín de el polvo traslúcido que no aporta color y eso nos sirve a todos y para los distintos tonos de piel que tengamos durante el año ahora con el liana les voy a mostrar la diferencia de la aplicación y los distintos tipos de acabados con respecto a los polvos como les conté recién el tema de las texturas y los colores más que nada de la aplicación podemos hacerlo con la brocha en la forma más práctica siempre apliquen más cantidad en la parte de la zona t que es frente nariz y mentón que es donde más brilla nuestra piel y más grasosa igual en el resto de la piel aplicamos un poquito porque recuerden la función del polvo es fijar y quitar el brillo es muy importante si usamos base aplicar el polvo la otra manera además de la brocha tenemos el cisne como se le llama que lo que vamos a hacer es ir aplicando ir cargando producto e ir aplicando con toquecitos lo que tiene por ahí este a esta aplicación es que es un poquito más larga porque tienes que ir haciéndolo con pequeños toquecitos y sobrecarga un poco la piel de polvo que no es lo ideal porque a veces tiende a marcar un poco los pliegues entonces yo les recomiendo que utilicen más que nada la brocha pero también puede ser el cisne y el cisne es muy útil para fijar la parte del área de las ojeras porque a veces la brocha es muy grande y nos puede molestar los pelos en el ojo y recordar cualquier duda felialdats arroba gmail.com nos reencontramos la próxima ¡Gracias!